Batalla de Andalien Los españoles por su lado, admitieron desde el principio el coraje y el impulso combativo del Mapuche, pero tardaron decenas de años en darse cuenta del poder de su imaginación militar y la tenacidad de su energía guerrera. Encina En su campaña del Río Río y luego de encarnizadas luchas con los Mapuches, Pedro de Valdivia logra llegar hasta el Valle de Andalien. Sucedía un 22 de febrero del año 1550. Al segundo día de haber acampado hoy los terrenos donde hoy se asienta la ciudad de Concepción, cae sobre el campamento español un ejército de indios que algunos cronistas hacen llegar a la cifra de 15.000. La batalla se desarrolla en forma cruenta y en el momento en que Pedro de Valdivia presiente perdida la batalla, decide como último recurso echar pie a tierra y formar un escuadrón de picos y lanzas que auxiliados por los arcabuceros reestablecen el combate hasta dispersar a los indígenas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!